...de basura, y estamos comprando cinco bolquetes pequeños para articular la baja policía de algunos centros poblados. En ese sentido, yo creo que el próximo año se va a ir indicando mejor, porque este año, si bien es cierto, a veces se comenta, pero a veces no se conoce, cuando dice, ¿qué hace la municipalidad? ¿qué hace la plata? Yo les digo a ustedes que nos han dejado un promedio de más de 200 nombrados, y para poder restablecer la autonomía, porque eso es matar a la gallina de huevos y olos, como decían, que se comen con toda gallina, pero nosotros casi nos ha llevado al gasto por gente cero soles de inversión, y se han pagado más de cuatro meses personal que han sido de repente mal nombrados. Hoy en día, de todo, a esa cantidad, están revisando cuatro personas, de las cuales hemos apelado ya a la parte superior, en este caso, a los juzgados superiores, como un PIB, laboral, para ver el tema de su reposición. Estamos defendiendo los derechos de la municipalidad. Muchos de los trabajadores de la municipalidad han estado nombrados con diferentes regímenes laborales. Nosotros estamos ordenando, dejándonos en su sitio acá abajo. Eso es la mayor prioridad. También estamos llevando a cabo todo el mantenimiento de los caminos de Sinales de la Vente de la Vida de la Vida. Se está cumpliendo con todo lo programado. Esperamos para el próximo año. Estamos ampliando casi catorce comunidades más que antes habían sido sacadas de ese mantenimiento de las comunidades a nivel de carreteras económicas. Quisiéramos tener también la posibilidad de que quizá los regidores seguir planificando el tema de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Y es cierto que estamos ordenando un terreno casi de catorce hectáreas que se va a poner a disposición de lo que es el bien de San Santiago. Por un año. en ese sentido entonces yo creo que el panorama en estos cuatro aspectos está trabajando agradecemos a nuestro gobernador regional porque está terminando el agua de Tocachaniejo y ahí nos está dejando también una fuente de agua de ocho curadas que nos va a permitir de repente de aquí unos meses administrar estas ocho pulgadas más las catorce pulgadas que están en el expediente tendríamos veintidós pulgadas y el estudio que se está haciendo para la ampliación de las veintidós barrios marginales o asentamientos humanos ya vendría de la captación del río Cochabón hemos tenido diferentes preguntas, hemos explicado el tema hay una hoja de ruta técnica también el programa de agua rural nos está dando la asistencia técnica paralela para no tener algunas dificultades en cuanto a tiempo yo quisiera la vez pasada la vez pasada tuvimos una reunión con nuestro gobernador donde coordinando la parte técnica y política porque la prohibida hemos arribado algunos convenios que de repente él lo va a decir ¿no? para el desarrollo de la provincia nos está ofreciendo así como de amistad ejecutar cuarenta o ochenta cuadras de la pista pero a nivel de asfalto como él dice y lo dan y es un aplauso también conversando con el gobernador buena tarde me ha pedido una o dos si cae para hacer un nuevo estar en la provincia de la cancha también se merece el gobernador cuatro o seis convenios más que se va a firmar con nuestro gobernador que ha involucrado algunas obras en la provincia de la cancha lo quisiera lo quisiera es que ya los equipos seréñitos de este maldito con los coordinados y que dice a nosotros que decimos a ustedes que en cuanto a la sala anita todos vamos con el sitio es el polvo pero ningún alcalde que ha pasado ha hecho siquiera la gestión para que como es competencia del gobierno nacional por la misma continuidad de la pista es responsabilidad de ellos nosotros por lo menos para este año han paliado que por lo menos un imprimante o una elección han dado vuelta hasta que ellos mismos van a hacer el expediente para las faltas de estos 16 cuadras entonces nosotros ya tenemos organizada la gestión y acá también quiero pedirle a nuestro a nuestro gobernador no las primeras no siempre hemos coordinado con él yo estoy agradecido a la gestión y decirle que nos siga apoyando también para de repente culminar algunos derechos no nos queda más que agradecer al pueblo agradecer su participación y las puertas de repente en las posibilidades de transparencia todos pueden ir por la consulta amigable ahí está todo desde un número de factura hasta el gasto pero si hubiera dudas de repente algunas personas que somos mayores no podemos manejar eso pueden ir a la municipalidad y se nos va a brindar toda la comunicación necesaria hoy en día ya la tecnología a veces no sea en Jesús a muchas personas que no hemos actualizado o no hemos innovado en nuestra tecnología pero poco a poco vamos a estar siendo parte de este el IBT el que le habla como alcalde provincial estamos dando un promedio de 38 mil mensual que hace una sumatoria con todos los distritos de 44 mil para poder hacer el mantenimiento de la parte rural en cuanto